bienvenidos chicos chicas qué tal bueno pues en este vídeo vamos a resolver el examen de física que ha salido en la convocatoria extraordinaria del 2024 julio 2024 en la comunidad valenciana vamos a empezar con la parte de cuestiones ya sabéis son 8 cuestiones vosotros sólo tenéis que hacer 4 bueno pues la primera cuestión dice así la tercera ley de kepler establece la relación entre el radio orbital de un planeta y su periodo si la órbita alrededor del sol se considera circular esta relación viene dada por t cuadrado es igual a c una constante por r cubo vale deduce razonadamente esta relación explicando en qué principio ley física te basas y escribe la expresión de c en función de otras magnitudes depende el período de la masa del planeta justifica la respuesta bueno ya sabéis que para hacer este tipo de ejercicios lo que nos están pidiendo aquí es básicamente deducir la tercera ley de kepler lo primero que podéis hacer es un pequeño dibujo donde tendríamos el sol vale y tendríamos un planeta cualquiera que está orbitando nos dicen que esa órbita es una órbita circular vale y el radio de la órbita vamos a llamarlo pues como dice aquí r vale entonces tenéis que explicar en el examen que sobre este planeta sólo va a actuar una fuerza de atracción gravitatoria que es la que ejerce el sol sobre el planeta y puesto que estaba realizando un movimiento circular uniforme alrededor del sol pues aplicando la segunda ley de newton podéis decir que la fuerza de atracción gravitatoria fijaros que lo estoy poniendo en módulo va a ser igual a la masa del planeta por la aceleración normal segunda ley de newton como me interesa relacionarlo con el período pues tenéis que decir también que la aceleración normal la podéis calcular como la velocidad angular al cuadrado por el radio de la órbita y escribir la ecuación de la fuerza de atracción gravitatoria la ley de la gravitación universal que sería constante de gravitación por la masa del sol por la masa del planeta entre el radio orbital al cuadrado va a ser igual a la masa del planeta por omega cuadrado por r de aquí pues podéis simplificar la masa del planeta de ambos términos y os quedaría pues que g por la masa del sol va a ser igual a omega al cuadrado y omega se puede escribir como 2 pi partido por el periodo lo cual esto nos quedaría al cuadrado por un radio que va a estar al cubo ya sólo nos queda expresarlo tal y como lo tenéis aquí es decir el periodo al cuadrado va a pasar a la izquierda multiplicando y esto va a ser igual a 2 pi al cuadrado es decir 4 pi cuadrado partido g por la masa del sol por el radio de la órbita al cubo y comparando las dos expresiones pues ya se puede ver que esta constante c se podría expresar como 4 pi cuadrado partido por la constante de gravitación por la masa del sol y habríamos acabado vale aquí nos preguntan también bueno depende el periodo de la masa del planeta lo acabamos de simplificar lo veis es decir el periodo al cuadrado depende de básicamente de la masa del cuerpo central en este caso el sol y lo demás son constantes no 4 pi cuadrado y la constante de gravitación universal con lo cual la respuesta es no no depende de la masa del planeta bueno pues ya hemos hecho la primera cuestión a mí me ha parecido bastante típica no me vamos con la cuestión 2 pasamos a campo electromagnético donde tenemos aquí como veis dos hilos de corriente paralelos indefinidos separados una distancia 4d y nos dan el valor de la corriente que circula por el hilo 1 son 6 amperios dirigidos hacia arriba bien nos dicen que determinemos el valor y el sentido de la corriente y sub 2 para que el campo magnético resultante en el punto p sea nulo vale fijaros que este punto p está a una distancia de del hilo 2 por lo tanto va a estar una distancia 3d del hilo 1 esto siempre conviene hacerse un pequeño dibujo en el examen pues algo parecido a esto no fijaros que debido a la ley de biochavart ya sabéis que el campo que genera un hilo indefinido se puede calcular como muy sub cero por el valor de la corriente dividido entre 2 pi por la distancia a la que estemos del hilo vale el sentido de este campo magnético va a ir dirigido según la regla de la mano derecha tenéis que poner el pulgar en el sentido de la corriente cerrar es la mano derecha y va a estar girando no en trayectorias circulares alrededor del hilo con lo cual si hacemos eso con el hilo 1 veríamos que el campo 1 va dirigido hacia dentro del papel y eso lo expresamos pues con un aspa en cambio para que efectivamente en el punto p el campo resultante sea nulo necesariamente tiene que crear el hilo 2 un campo magnético que vaya hacia fuera del papel y que tenga exactamente el mismo módulo que el campo generado por el hilo 1 entonces para que eso pueda pasar la corriente del hilo 2 tiene que ir en sentido ascendente es decir paralela al hilo 1 y en la misma dirección y sentido vale ahora respecto al valor pues lo que podemos hacer es como el campo resultante tiene que ser cero los módulos se tienen que igualar vale porque tendrían teniendo el mismo módulo y sentidos opuestos pues ya sabéis que si b sub 1 es igual a b sub 2 el campo resultante en el punto p va a ser nulo entonces b sub 1 lo calculamos con esta ecuación sería muy sub 0 la corriente sería la corriente 1 2 pi y la distancia al punto desde el hilo que es tres veces la distancia 3d si esto lo igualáis con mu sub 0 por la corriente del hilo 2 y lo dividís entre 2 pi por la distancia que esté pues fijaros que aquí había muchas cosas que se simplifican no mu sub 0 lo podía estachar 2 pi lo podía estachar y la de también la podía estachar así que nos queda pues nos queda que la corriente 2 va a ser la corriente 1 dividido entre 3 vale y como la corriente 1 dice el enunciado que son 6 amperios pues 6 amperios dividido entre 3 nos daría una corriente de 2 amperios quería en el sentido ascendente vale bien una vez respondida a esta pregunta luego nos hacían otra que fuerza actuará sobre una carga eléctrica negativa que pasando por el punto p se mueva en la misma dirección que las corrientes eléctricas bueno yo tengo una carga negativa en ese punto p que se está moviendo hacia arriba con una cierta velocidad y si hubiese un cierto campo en ese punto p esta carga experimentaría la fuerza magnética que es la fuerza de lorenz y la fuerza de lorenz ya sabéis es una fuerza magnética que se calcula como la carga por el producto vectorial de la velocidad que lleva la partícula por el campo en ese punto claro como en el campo en el punto p acabamos de ver que es nulo pues esta fuerza también va a ser nula va a ser el vector nulo con lo cual no va a haber ninguna fuerza actuando sobre esa partícula mientras se mueva hacia arriba vale es decir pues en el punto p y todo lo que queda por encima del punto p vale sobre la vertical no va a sentir ninguna fuerza magnética y eso es lo que tenéis que explicar razonando y explicando que habéis utilizado la fuerza de lorenz etc venga vamos con la cuestión número 3 que este campo electromagnético también aquí veis un poco el esquema que yo ya he hecho nos hablaban de dos partículas idénticas misma carga misma masa que se encuentran inicialmente en reposo y están separadas por una distancia de de un metro calcula la energía mecánica de una de las partículas bueno la energía mecánica puesto que ya sabéis energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial no se están moviendo por lo tanto no tienen velocidad y no tiene energía cinética y la energía potencial es la energía potencial electrostática entre esas dos cargas que sería acá constante de coulomb el producto de las cargas q por q me quedaría un cuadrado dividido entre la distancia que la separa que esté esta sería la expresión de la energía de la energía mecánica en este caso el valor bueno pues el valor simplemente podría sustituir los datos no tendríamos aquí 9 por 10 elevado a 9 el valor de la carga era un micro por lo tanto 10 elevado a menos 6 que lo tendréis que elevar al cuadrado y la distancia era un metro pues bien sustituyendo esto quedaría 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 12 lo cual nos va a quedar 9 por 10 elevado a menos 3 unidades de energía que son julios vale esta es la energía mecánica inicial que tienen estas dos partículas fijaros que el enunciado dice que no tenemos que tener en cuenta interacciones que no sean electrostáticas es decir hay que ignorar los efectos de la energía potencial gravitatoria que existe entre esas dos masas por el hecho de tener masas tendríamos una energía también potencial gravitatoria pero como el enunciado dice sólo considera la interacción electrostática pues sólo hay que considerar eso vale luego había otra pregunta donde nos decían bueno pues si ahora una de las partículas se puede dejar libre mientras que la otra permanece fija bueno pues qué le va a pasar esa partícula va a sufrir una fuerza de repulsión que es una repulsión electrostática debido a que las dos cargas tienen el mismo signo con lo cual esa partícula se va a ir acelerando se va a ir alejando y nos dicen que cuando esa partícula se ha alejado una distancia que es de diez veces la inicial cuál es su energía mecánica vale y calcular la velocidad en dicho punto bueno la energía mecánica se va a conservar porque tenías que explicar sólo está actuando una fuerza electrostática que es conservativa entonces la energía mecánica inicial va a ser exactamente la misma que la energía mecánica final ese valor que nos hemos calculado no quedan nueve por diez elevado a menos tres julios ahora bien para calcular nos cuál es la velocidad pues lo que tienes que decir aquí es que si la energía mecánica inicial que recordar vamos a poner la expresión que hemos calculado no sería k por q cuadrado partido por la distancia es igual a la energía mecánica final y la energía mecánica final va a ser la suma de la energía cinética más la potencial cuando estén alejadas una distancia diez veces de tendríamos un medio de la masa de la partícula que se mueve porque la otra está fija vale por su velocidad al cuadrado más la energía potencial que sería k por q cuadrado partido entre la distancia que ahora es diez veces de como veis pues de aquí podéis despejar la velocidad vale entonces me quedaría algo así un medio de la masa por la velocidad al cuadrado esto pasaría restando podéis sacar factor común k q cuadrado partido de y aquí tendríais uno menos un décimo no bueno pues si seguís calculando un poco la velocidad sería vamos a ver esto sería diez décimos menos un décimo nueve décimos vale por k q cuadrado partido de la masa pasaría dividiendo este 2 pasaría multiplicando con lo cual en lugar de tener nueve décimos pues podéis poner nueve quintos si queríais vale vamos a ponerlo así ya estoy poniendo la expresión final vale nueve quintos k q cuadrado partido de por la masa y luego sacar la raíz cuadrada todo vale así que está es un poco la expresión que yo recomiendo siempre trabajar con las expresiones algebraicas y luego al final cuando ya podéis sustituir los valores bueno pues nos quedaría algo así no la raíz cuadrada de nueve por nueve por diez a la nueve por la carga al cuadrado que sería 10 a la menos 6 todo al cuadrado y lo dividíamos entre 5 la distancia que era un metro y la masa ojo que estaba en gramos había que ponerlo en kilogramos vale sistema internacional que sería 10 a la menos 3 bueno pues si os hacéis los cálculos os digo lo que tiene que dar esto en la cuestión 3 os tiene que dar una velocidad aproximadamente de cuatro coma cero veinticinco metros por segundo y esto era todo de forma razonada quiere decir explicando que estáis aplicando el principio de conservación de la energía mecánica puesto que está actuando una fuerza conservativa como es la electrostática muy bien pues creo que con esto hemos respondido lo que nos pedían aquí vamos con la cuestión 4 vale la cuestión 4 nos hablan de una espira circular de radio 30 centímetros que está contenida en el plano x y y que se encuentra en una zona con un campo magnético uniforme dirigido hacia afuera del papel según como pongáis los ejes pero bueno 5k teslas y que durante 0,1 segundos el campo magnético aumenta de forma constante es decir eso es un aumento uniforme no va creciendo de forma uniforme hasta valer 10k teslas cuánto valdrá la fuerza electromotriz inducida durante el proceso e indicar cuál sería el sentido de la corriente inducida en la espira mediante una figura justifica la respuesta indicando la ley física en que te basas bueno ya sabéis que para este tipo de ejercicios típicos de inducción tenéis que explicar que estáis aplicando la ley de faraday henry y la ley de lens vale la ley de faraday henry recordad lo que dice os lo explico rápidamente dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito en el que hay una variación de flujo es igual a menos la velocidad a la que va variando ese flujo es decir la derivada del flujo respecto del tiempo y este es el flujo magnético que se calcula como un producto escalar del campo que atraviesa la espira por el producto escalar del vector superficie de la espira qué pasa bueno pues que aquí realmente no vamos a derivar porque esto es una variación uniforme con lo cual realmente nos estábamos calculando la fuerza electromotriz promedio o media que la fuerza electromotriz inducida lo vamos a como a tomar como una variación de flujo entre una variación de tiempo vale a partir de aquí pues el tiempo lo conocemos la variación del tiempo han sido 0,1 segundos y ahora nos tenemos que calcular cuál ha sido la variación de flujo vale entonces de nuevo vale la pena hacerse un esquemita un dibujo aquí lo tenéis este sería el plano x y en el que está contenida la espira circular de radio 30 centímetros el campo magnético va dirigido en el sentido positivo del eje de las tetas o sea hacia afuera del papel lo indicamos vale y por lo tanto el ángulo que se forma entre el vector digamos el vector superficie de la espira y el vector campo magnético es un ángulo de 0 grados vale con lo cual cuando haces este producto escalar vais a tener b por s por el coseno de 0 grados que vale 1 así que va a ser simplemente el producto de b por s vale entonces tendríamos aquí que aplicar menos el flujo final menos el flujo inicial partido entre el tiempo vale como la variación de flujo se debe solamente a una variación del campo pues la superficie también la podéis sacar fuera como factor común si queréis sería menos la superficie de una espira circular es pi por el radio al cuadrado de la espira y nos quedaría el campo magnético final menos el campo magnético inicial vale y todo ello dividido por la variación de tiempo todo esto va bien pues vais trabajando con las expresiones hasta el final de todo y ahora ya puedo sustituir vale esto sería menos pi por el radio al cuadrado el radio son 30 centímetros hay que ponerlo en metros 0,3 metros al cuadrado el campo final son 10 en módulo y el campo inicial son 5 como veis aumentado y lo tenemos que dividir por el tiempo que eran 0,1 segundos bueno pues esa os hacéis estos números os va a quedar un valor negativo y hay que ponerlo negativo porque sale negativo de menos 14,14 aproximadamente voltios vale la fuerza electromotriz recordad que tiene unidades de tensión de voltaje vale de diferencia de potencial de 14,14 voltios respecto a cuál es el sentido de la corriente que se va a inducir en la espira bueno pues como veis el flujo el flujo está aumentando está creciendo hacia afuera del papel con lo cual según la ley de Lenz nos dice que se va a crear una corriente inducida que va a llevar el sentido de manera que genere un campo inducido un campo inducido magnético que se oponga a la variación de flujo como el flujo aumenta yo quiero que disminuya y para que disminuya tiene que ir en sentido contrario al campo que había es decir que se va a generar un campo inducido hacia dentro del papel y para que se genere este campo inducido pues siguiendo la regla de la mano derecha el sentido de la corriente tendría que ser el horario no girar en este sentido este sería mi corriente inducida sentido horario ya sabéis que el sentido horario es algo relativo no lo estamos viendo así pues os tenéis que imaginar cómo va girando las manillas de un reloj vale sentido horario y eso sería todo lo que nos pedían aquí muy importante mencionar las leyes físicas y poner un poquito la definición que dice la ley y ya estaría vale venga pues vamos con el siguiente cuestión 5 cuestión 5 va de vibraciones y ondas un objeto de 10 centímetros de altura está situado un metro del vértice de un espejo esférico convexo de un metro de distancia focal calcula la posición y el tamaño de la imagen que se forman indica las características de la imagen con la ayuda de un esquema de rayos bueno podéis empezar por el esquema de rayos si queríais en cualquier caso no lo voy a dibujar a escala porque obviamente 10 centímetros y un metro pues no lo vamos a hacer a escala pero aproximadamente pues sería un escama como éste es decir tenemos un espejo convexo que tiene esta forma ya lo sabéis colocamos ese objeto que tiene una altura y vamos a ponerlo y sería en este caso 10 centímetros lo estamos colocando a un metro del vértice el vértice estaría en este punto no del espejo y eso pues siguiendo el criterio de signos din ya sabéis que hay que tomarlo como una distancia negativa porque queda a la izquierda del espejo por lo tanto esto sería de menos un metro y luego nos dicen la distancia focal f que también es un metro ya sabéis que para un espejo esférico el radio es dos veces la distancia focal o que la distancia focal es el radio partido por dos así que me están diciendo que este espejo esférico tenía un radio de dos metros con lo cual su centro estaba una distancia doble que el foco vale y el foco como veis queda a la derecha porque se trata de un espejo convexo ahora para hacer el trazado de rayos imaginaros un rayo que incida paralelo al eje óptico paralelo al suelo vale ese rayo es como si viniese un rayo de luz rebotado vale reflejado que viene del foco vale entonces este sería el rayo rojo que ves aquí y podéis utilizar un segundo rayo que incida de de manera que pase por el centro y ese pues tal y como incide pues va a rebotar vale para reflejarse exactamente con la misma dirección que había incidido vemos que los rayos no se cortan pero sus prolongaciones sí que lo hacen formando una imagen que va a ser virtual derecha y de menor tamaño vale y eso es todo lo que tenéis que poner en el esquema de rayos ahora para hacer los cálculos tenemos que utilizar la ecuación de los espejos la ecuación de espejos es parecida a la ecuación de las lentes delgadas es uno partido por ese prima más uno partido por ese va a ser igual a uno partido por f si no me equivoco vale bueno pues aquí ya sustituyendo lo que quiero calcularme es ese prima pues uno partido por ese prima sería uno partido por f menos uno partido por f menos uno partido por s sustituimos la distancia focal es un metro así que uno partido por un metro menos uno partido por menos un metro así que aquí me va a quedar 2 no por lo tanto que vale ese prima pues ese prima valdría un medio o 0,5 metros vale y ya está es decir se va a formar la imagen como veis a una distancia que es de 0,5 metros a la derecha del espejo sea dentro del espejo para entendernos y ahí vais a aparecer va a aparecer esa imagen virtual derecha y de mayor tamaño para calcular el tamaño de la imagen lo que podéis aplicar es el aumento lateral que es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto y para espejos hay que poner un menos delante acordaros menos ese prima partido por ese en este caso esto sería menos 0,5 entre menos uno lo cual nos da un aumento lateral positivo y menor que uno es decir efectivamente se trata de una imagen derecha y más pequeña no que el objeto y creo que con esto ya hemos respondido a todo vale así que un ejercicio de óptica geométrica yo creo que bastante asequible vamos con la cuestión 6 vale este iba de también de ondas ondas de luz nos dicen que tenemos un rayo de luz monocromática que quiere decir que sólo tiene un color no y que pasa de un medio 1 de índice de refracción n1 a un medio 2 con un índice de refracción n2 y que se cumple que n1 es mayor que n2 indica y razona cómo cambia la velocidad y la frecuencia y la longitud de onda del rayo al pasar del medio 1 al medio 2 bueno esto ya sabéis que cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro la frecuencia no varía vale y eso es lo primero que tenéis que decir la frecuencia en el medio 1 va a ser la misma que en el medio 2 va a ser simplemente la frecuencia ahora podéis aplicar la definición de índice de refracción para demostrarlo no nos piden indicar de forma razonada pues la mejor manera de justificar algo muchas veces en física es a través de ecuaciones matemáticas vamos a decir que n1 vale sería la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio y n2 lo mismo no sería c partido por v2 qué pasa pues que yo puedo despejar c c es la misma c con lo cual me quedaría que n1 por v1 va a ser igual que n2 por v2 es decir que n1 partido por n2 es lo mismo que v2 partido por v1 pero como n1 entre n2 es un número mayor que 1 vale y eso lo vemos de que n1 es más grande que n2 pues deducimos de aquí que la velocidad del medio 2 va a ser mayor que la velocidad en el medio 1 y ya tendréis esta relación a partir de esta misma ecuación si sustituimos lo que vale la velocidad de propagación de una onda que es la longitud de onda por la frecuencia tendríamos que n1 por lambda 1 por f1 es n2 por lambda 2 por f2 pero como hemos dicho que la frecuencia no varía es la misma y se puede simplificar así que nos queda n1 por lambda 1 es lo mismo que n2 por lambda 2 y de aquí de nuevo n1 partido por n2 va a ser lo mismo que lambda 2 partido por lambda 1 y va a ser un número mayor que 1 de lo que se deduce que lambda 2 es mayor que lambda 1 es decir que la longitud de onda y la velocidad van a aumentar en el medio 2 respecto al medio 1 y la frecuencia se va a mantener constante vale y esto era todo lo que tenéis que justificar de forma razonada matemáticamente y que es lo mejor y pasamos a la cuestión 7 bien la cuestión 7 ya pasamos a física moderna física relativista relativista cuántica nuclear etcétera y aquí pues se trataba de una un ejercicio de física nuclear realmente tenemos una reacción nuclear que es una función nuclear de un núcleo de deuterio que es la siguiente vamos a escribirla tenemos el deuterio el núcleo de deuterio más el tritio y nos da algo con a y 2b aquí abajo y otra cosa y que es b0 aquí podéis aplicar la conservación de la masa simplemente pues ya sabéis que 2 más 3 nos tiene que dar lo mismo que a más b vale número másico número atómico ya lo sabéis y que por el otro lado los números atómicos 1 más 1 tiene que darme 2b más 0 bueno pues aquí podéis deducir que b va a ser 1 no y aquí tendríamos 5 menos 14 con lo cual esta x tendría aquí un 4 y aquí un 2 eso quiere decir que es una partícula alfa también podéis decir que es equivalente a tener el núcleo de helio el 4 y por otro lado y pues tiene aquí un 1 y aquí un 0 y esos chicos es un neutrón un 1 y un 0 número más seco 1 número atómico 0 bueno pues eso es lo que teníais que explicar en la primera pregunta no determinar ahí debe indicar razonadamente qué partículas son x y bien ahora viene una pregunta de puritito cambio de unidades de factores de conversión de energía donde nos dicen que en cada reacción cada reacción vamos a ponerlo así por cada núcleo de deuterio que se está fusionando vemos que se generan 17,6 mega electrón voltios y aquí podría estar seguir trabajando con mega electrón voltios o si queríais podéis pasar esto a julio eso ya es opcional utilizando la anterior reacción de fusión cuántos gramos de deuterio se necesitarían para generar la energía eléctrica consumida en un año por los hogares en una ciudad como alicante y nos daban la masa del deuterio vale la masa de un núcleo de deuterio se supone la carga elemental y la energía eléctrica consumida en un año por los hogares de la ciudad alicante en julio bueno pues podemos partir de donde vosotros queráis como si fuera un problema de química muchas veces haciendo factores de conversión pues se llega rápido yo voy a hacer eso voy a partir de la energía que se consume en alicante que son 1,62 por 10 a la 15 julios como la energía de la fusión está expresada en mega electrón voltios pues lo que voy a hacer es pasar esta energía a mega electrón voltios vale ya sabéis que 16 por 10 elevado a menos 19 julios es el equivalente a un electrón voltio y que si yo tengo 10 elevado a 6 electrón voltios pues esto es un mega electrón voltio así que ya lo tengo en mega electrón voltios ahora yo sé que por cada 17,6 mega electrón voltios vamos a tener un núcleo de deuterio el deuterio es el h 2 1 vale y me falta un paso no pasar esto a masa pues bien la masa que me dan aquí es que un núcleo de deuterio tiene una masa de 3,34 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y como me pedían la masa en gramos pues el último paso sería pasar de kilos kilogramos a gramos vale entonces un kilogramo son mil gramos así que si encadenaba es todo esto haciendo factores de conversión se llega al resultado sin problemas fijaros julio se diría con julios electrón voltios con electrón voltios mega con mega núcleos con núcleos y kilos con kilos y al final que me quedan gramos de deuterio que era lo que nos pedían lo podéis hacer así en una sola línea o lo podéis ir haciendo pasito a pasito vale explicando lo que estáis haciendo en cada paso que también está perfecto y os tiene que dar un resultado de mil novecientos veintiuno con 45 gramos de deuterio de deuterio vale este sería el resultado o al menos eso es lo que me ha dado a mí espero que sea correcto vale así que repasar los números a ver si me equivoco en algún sitio pero creo que en principio lo podéis hacer así sin problemas vale así que como veis es un problema de cambio de unidades prácticamente venga vamos con la última cuestión cuestión de física relativista también donde nos hablan de un láser de fluoruro de criptón que se utiliza en experimentos de fusión por confinamiento inercial no hace falta conocer eso pero sí que nos dicen que emite una de luz con una longitud de onda lambda de 248 nanómetros ya sabéis que esto son 10 elevado a menos 9 metros que tiene una energía que tiene una energía de 1,1 por 10 elevado a 3 julios en un tiempo de un milisegundo es en la energía y el tiempo vale mili no perdón nano nanosegundos bien o sea 10 a la menos 9 segundos obtén razonadamente la energía de un fotón la potencia del láser en megavatios y el número de fotones que emite este láser en dicho intervalo de tiempo como datos nos dan velocidad de la luz en el vacío la constante de planck vale que tenemos que hacer lo primero decir que vamos a utilizar la ecuación de planck la hipótesis de planck para calcular la energía de un fotón la energía de un fotón es h por la frecuencia de la luz de ese fotón es decir en este caso h por c partido por la longitud de onda porque como nos dan la longitud de onda pues mejor lo expresamos así y ahora sustituyendo los valores pues esto sería 6 con 63 por 10 elevado a menos 34 por la velocidad de la luz en el vacío y lo dividíamos entre la longitud de onda en metros 248 por 10 elevado a menos 9 metros el resultado va a ser energía en julios no pues bien esto tiene que dar aproximadamente si aquí está 8,09 8,02 por 10 elevado a menos 19 julios bien esta sería la energía de cada fotón que emite ese láser ahora me piden la potencia del láser bueno pues tenéis que recordar que potencia es energía por unidad de tiempo si yo tengo la energía y tengo el tiempo pues sustituyes el sistema internacional el resultado estaría en vatios así que teníamos una energía de 1,1 por 10 elevado a 3 julios durante un tiempo de 10 elevado a menos 9 segundos como veis pues esto nos quedaría 1,1 por 10 elevado a 12 vatios pero como lo pedía en megavatios pues pasabais esto a megavatios y sería 10 elevado a 6 mega que es 10 elevado a 6 vatios potencia del láser ya está fácil ahora número de fotones que emite este láser perdón en dicho intervalo de tiempo claro aquí tenéis que pensar bueno si yo sé la energía que emite en ese tiempo y sé la energía de un solo fotón pues eso es pasar de una cosa a la otra no es decir solo teníamos que hacer un cociente y ya estaría es decir el número de fotones sería la energía emitida por el láser en ese tiempo dividido por la energía que se corresponde a un solo fotón vale es decir 1,1 por 10 elevado a 3 julios entre el valor que habíamos obtenido que esto es por cada fotón con lo cual 8,02 por 10 elevado a menos 19 julios por fotón haciendo este cociente pues ya nos da el número de fotones vale y si no me he equivocado pues a mí me ha dado este resultado 1,37 por 10 elevado a 21 fotones muy bien pues creo que con esto hemos respondido las ocho cuestiones espero que se haya entendido todo chicos y nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias